Gracias por ver el video. Buenas tardes, bienvenidos al Comité de Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios del Municipio de Juárez para llevar a cabo el acta de emisión de fallo en la licitación pública presencial número CAUM063-2021, referente a adquisición de lámparas recargables para la Coordinación General de Seguridad Vial solicitada por la Oficialía Mayor. Le pido por favor al comité que se presente a la izquierda con nombre y cargo. Michelle García, por parte del área requerente de Oficialía Mayor. Omar González, Secretario Técnico. Luis Ávila, en representación de Sindicatura. Muy bien, muchas gracias. Luis Ávila, en este caso, el conocimiento que está llevando a la transmisión en tiempo real a través de los medios electrónicos de la página de YouTube del municipio de Juárez. Así mismo, una vez emitido el dictamen de la dependencia, el comité, con fundamento en el artículo 29 de fracción 10 y 67 de la ley, da a conocer el fallo en el siguiente sentido. Con lo dispuesto en el artículo 64 y 66 de la ley de arrendamientos, contratación de servicios del Estado de Chihuahua y el apartado 6.1.3 fracción 2 y 8.14 de la ley, de las bases, perdón. Se da a conocer que la propuesta técnica y económica del listante y comercializadora Renandre SDR-LSV cumple técnica legal y económicamente con los solicitados en las bases de la licitación. Todo es que satisface la totalidad de los requerimientos técnicos solicitados por la convocante y los precios ofertados se encuentran dentro de la suficiencia presupuestal designada para la presente licitación. Por lo cual, se le asigna el fallo en los siguientes montos. Partida única, por un precio unitario de 4.900 pesos, en un subtotal de 1.718.500 pesos. Se le notifica al participante acudicado a fin de que firme el contrato respectivo, conforme al artículo 80 y 81 de la ley. Así mismo, deberá constituir fianzas para realizar su corte señas y perjuicios de conformidad con el artículo 84 y 86 de la ley. Una vez dado a conocer el fallo, y no existiendo nada más que aclarar, se da por tener el presente acto. Muchas gracias. 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 Gracias.